...la casa o corriendo 10 kilómetros en la terraza de vuestra casa. En aquel momento decidisteis hacer por la sociedad lo que teníais que hacer. O sea, estéis en casa gente activa como vosotros. Fue terrible, pero decidisteis hacer lo que podíais con lo que teníais. Y ese viaje termina aquí. Termina aquí porque hoy es el comienzo del resto de vuestros días. Hemos estado con muchísimas restricciones. Todos lo sabéis, lo que hemos vivido. Hemos perdido muchísima gente por el camino. Y hemos perdido libertades que hemos seguido gustosamente para ayudar a la sociedad. Vosotros como deportistas habéis dejado de ocupar una cama en un hospital. Porque una persona activa como vosotros se ha mantenido sana y fuerte para que mi abuelo o una persona con patologías previas tenga esa cama libre. Y ese servicio a la sociedad lo habéis hecho vosotros, los deportistas. Quiero que salgáis ahí arriba y os sintáis libres. Hemos estado en casa 90 días. Hemos tenido un montón de restricciones. Y ahora mismo tenéis el Parque Nacional de Guadarrama a vuestros pies. Y un cuerpo de más de 150 voluntarios velando por vuestra seguridad y para ayudaros. Sentiros libres y sentir el espíritu de aquel niño o aquella niña que preparaba la mochila con el bocata para ir a un cerro. ¿Os acordáis? Lo habéis hecho seguro con alguno de vuestros amigos. Pues hoy es ese día. Volver a sentirse niño y volver a sentirse libre. Quedan 10 segundos. Si el que quiera que me ayude a contar. 10, 9, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos capos! ¡Vamos que volvemos gente! ¡Volvemos! ¡Vamos chavales que volvemos! ¡La alegría! ¡Vamos chavales que volvemos! ¡Vamos chavales que volvemos! ¡Adiós! 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 Bueno, seguidores, en un ratito nos vemos en el puerto de Morcuera, que iremos a ver a pasar a los primeros. Un abrazo y que empiece bien el día. ¡Chao, chao!